Poco a poco el Polideportivo de Pérez Celedón inicia un proceso de mejoramiento gracias a los trabajos de la Municipalidad Generaleña. En los primeros días de Jeffrey Montoya como alcalde, la maquinaria llegó al Polideportivo y con ella funcionarios que se han encargado de limpiar alcantarillas y arreglar los accesos. Además se está trabajando en la ampliación de la rampa para los amantes del BMX. Ya por lo menos poquito a poco, a sabiendas de que la maquinaria municipal tiene que estar en todo el cantón, pero sí, el lunes fue de mucha satisfacción para el Comité Cantonal que estuviera la maquinaria acá y ya nos ayudaron en hacer los caños principales que ahora que viene el invierno se nos satura de agua el Polideportivo y próximamente vamos a estar haciendo unos arreglos en las calles debido a que vamos a hacer un trabajo también que es una ampliación de la pista de los muchachos de BMX. Entonces después de eso va a estar la maquinaria aquí haciendo un arreglo en las calles. Pero agradecerle y decirle a toda la gente que es importante esa actitud, al Consejo Municipal agradecerle lo que han hecho por el Comité Cantonal y a Jeffrey decirle que bueno, ojalá que todo salga bien y por el bienestar del deporte y la recreación, eso es importante, ¿verdad? Eso no es para una persona, es para el bienestar del deporte y la recreación y agradecerle mucho. También como informamos días atrás en Sur Noticias, el acuerdo entre el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se verá reflejado en el Polideportivo con asfalto en la zona de parqueo, mejoras en el gimnasio y el cementado del área de máquinas de ejercicio. El bienestar del Polideportivo es del pueblo, es del pueblo y si están pensando en ayudar a las instalaciones deportivas, el pueblo se lo va a agradecer y ojalá por el bien de todo y que todo salga bien. Y aquí estamos siempre echándole frente a las cosas y ahí estamos tratando, vamos a comenzar próximamente también a hacer el planchero donde están las máquinas al aire libre y el techo también donde va a estar para que la gente pueda seguir ahora en invierno disfrutando de esas instalaciones. Se avecinan cosas buenas y Dios quiera que nos ilumine a todos y al Consejo Municipal agradecidos con el Consejo Municipal y a Jeffrey como alcalde y al vicealcalde y a la señora vicealcaldesa también, todos juntos podemos hacer un gran trabajo en este cantón. Sobre la prórroga, el Comité de Deportes también en la administración del comité están satisfechos pues hubo mucha incertidumbre a dos meses para Juegos Nacionales. Estamos a dos meses de Juegos Nacionales y la incertidumbre que ha pasado estas pobres atletas de este cantón este año ha sido grande, ¿verdad? Hemos perdido cuatro meses total de incertidumbre que vamos, que no hay comité, que si hay comité, que si pueden firmar, que no podemos firmar, eso ha sido tremendo, la gente no se ha dado cuenta, pero eso ha repercutido en los atletas. A esto con este nuevo convenio ya por lo menos los atletas están satisfechos de que ya saben que están definidos para ir a Juegos Nacionales, que las eliminatorias van a estar con todo lo que el comité les va a ayudar, pero eso faltaba y es importante, por eso agradecemos y aquí estamos, haremos todo lo posible porque cuando el comité cantonal termine, termine con buena calidad y el pueblo se lo merece. De paso hacen la aclaración de que estos meses de problemas en el comité cantonal de deportes afectaron la debida preparación de atletas, por ende llevan una expectativa de hacer un buen papel, pero piden paciencia a los ciudadanos pues la preparación no fue la óptima por el problema ocasionado en el anterior consejo municipal. Es complicado, nosotros no comenzamos desde ahora, este problema del comité cantonal comenzó en noviembre del año pasado, desde ahí tenemos problemas tremendos, una incertidumbre total y los atletas harán todo el esfuerzo, lo van a hacer, pero sí este año es el año más diferente de todos los años que ha participado Pérez de León, por la incertidumbre, pero vamos a hacer todo el esfuerzo, eso está claro y los atletas están definidos que van a hacer todo el esfuerzo para agradecerle a este consejo municipal y a esta municipalidad de lo que están haciendo por el comité, van a hacer un gran esfuerzo y no vamos a estar entre los últimos, eso está claro, vamos a estar entre los primeros, pero sí hemos perdido casi seis meses en estas cosas, estos pleitos que no tenían que haber sucedido y los atletas son los que van a repercutirles. Las finales de deportes de conjunto serán a finales de mayo, todas abrirán en Pérez de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!